Quiero que nos cuentes qué pasó con Sabores del Chef. Bueno, Sabores del Chef todavía lo pasan, no sé en qué horario. Hay gente que me dice que lo pasan a las 2. Hay gente que me dice que lo pasan a la madrugada, a otros los domingos. La verdad que no estoy muy pendiente porque ahora mismo estoy metido de cabeza en otro proyecto que es un restaurante en Gorgona, que están todos invitados. Gracias, gracias. ¡Coge! Así que, sí, están invitados. Bueno, pero tiene que pagar la cuenta, tampoco así. No voy, no voy. Y háblanos un poquito, ¿cuál es el menú? ¿Cuál es la especialidad del restaurante? ¿Es más tipo caribeño? ¿Cómo es la cosa? Mira, yo digo, yo le pongo el nombre de menú de playa. Tiene desde alitas hamburguesas hasta platos típicos panameños como un pulpo guisado tipo afro-panameño con leche de coco, curry, jengibre, que es una bomba. Es uno de los que más se venden. Te puedes comer también un pescado frito, pero también hay cortes importados de carne. Así que es comida de playa. Yo digo, la mejor comida de playa, pero en un solo lugar, frente al mar. Tienes la vista ahí mismo, todo el horizonte, mar, el atardecer espectacular. Tienes que ir. ¿Qué, Yesa? Ustedes lo escucharon de la boca del mismo Arjimiro. Mi hermano no es bochinche. Esto es real. Aquí nadie nos lo contó. Nos lo dijo el propio dueño del nuevo restaurante. ¿Y cómo se llama después de esto? Rincón de Bahía. O sea, quedan en PH Bahía en Gorgona. Ahí lo pueden buscar en Waze incluso. Apenas se acaba el programa, yo mañana me levanto a las 8 de la mañana y busco Rincón de Bahía. Mi amor, yo voy a comer allá. Y mira, Arjimiro. Mejor que nos dé un descuentito. Vamos a ir haciendo deal y estas cosas. Un pausa ahí en las redes sociales de La Papa. Nosotros nos da la comidita sabrosa, riquísimo. Pero tienen que invitarnos a todos. Oye, me alegran mucho por Arjimiro. Lo vimos en pantalla. Él estaba en lo que era Buenos Días, creo. Luego con su cosa de sabores del chef. Eso pues hace ratito que ya no está en pantalla. Pero fue excelente porque aparte de cocinar como tal, él compartía con algunas personalidades que invitaba, que conversaban con él. Y ahora tiene su restaurante. Así que él sigue en su línea de la cocina, que es lo que a él le gusta. Y esperamos estas papas ir a probar alguna de tus riquísimas comidas. Que ya algunas de las papas me dieron, Fede, que están muy buenas. Así que ya puedo quedar por fuera. Yo digo que Arjimiro debe ponerse a pensar, mira, ahí están las papas. Yo tengo el restaurante. Mejor me invento un platillo que venga con las papas. Algo así bien autóctono, caribeño, como dice él que le gusta. Y así pues nosotras lo degustamos y se los presentamos a ustedes. Y unas papas así como con un pulpo. Ay, Arjimiro verdad que cocina riquísimo. No deje de ir a disfrutar de Rincón de Bahía, que le va a encantar. Sí, definitivamente. Arjimiro goza de tanto carisma, adicional de que cocina delicioso. Yo me imagino que muchas personas van a querer conocer también eso de que ven en sus casas y todas las recetas y todo lo demás. Me imagino que si tú sigues al pie de la letra las recetas de cocina que él da, ahora imagínate que te sepan así como que enjujado, demasiado rico. Ahora que tú vayas y pruebes de la mano de él. Debe estar riquísimo. Así que ya lo saben, todas las personas están invitadas a Rincón de Bahía, el restaurante de Arjimiro. Muy delicioso.